El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ha presentado hoy a los medios de comunicación la aplicación informática GlutenMed, destinada a profesionales y celíacos para la detección de gluten en los medicamentos. La nueva aplicación fue presentada por el vicepresidente del colegio Bartolomé Domínguez y el director del grupo de investigadores farmacéuticos y vocal para hospitales del colegio Manuel Acosta Artiles. GlutenMed es la única aplicación informática de este tipo en el mundo y ha sido creada en Canarias por un grupo de investigadores del hospital universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con el apoyo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Un equipo de tres farmacéuticos del hospital universitario Dr. Negrín, liderados por Manuela Acosta Artiles, desarrolla la novedosa aplicación informática GlutenMed para smartphone y tablet que identifica los medicamentos que tienen gluten. La aplicación está dirigida a los profesionales tanto médicos, farmacéuticos como cuidadores, dado que sin ella es complicado que sepan con certeza si un medicamento tiene gluten o no. La aplicación GlutenMed es gratuita desde Google Play para los teléfonos y tablets que utilizan el sistema operativo Android y por un precio de 0,79 céntimos de euro en Apple Store para los usuarios de iPhone y iPad. En un mes más de mil usuarios han descargado la aplicación. Sus palabras y su apoyo, apoyo suyo del presidente y del resto de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas ha sido decisiva para que nosotros podamos estar aquí y podamos estar presentando esta aplicación. También agradecerle porque yo a lo mejor puedo ser el director técnico pero también hay otros farmacéuticos como Mónica Tiramani y Pilar Acosta que han trabajado durísimo en el proyecto y la empresa informática Singular Factory que nos ha dado la posibilidad de aplicar lo que era un trabajo de campo, llevarlo a la informática y llevarlo a los smartphones para que sea mucho más práctica la información para todo el mundo. Bien, la enfermedad celíaca consiste en una alteración de la mucosa intestinal que provoca una patología en la misma y que como sabemos todos, la única posibilidad de controlarla es establecer un régimen estricto libre de gluten en la dieta. Lo que pasa es que por centrarnos definitivamente en la dieta muchas veces, muchas veces pasamos por alto que hay otras cosas, otras que tienen gluten, en este caso son los medicamentos. Lo cual puede hacer pasar, tirar por tierra todo el durísimo trabajo que es llevar una dieta sin gluten, puede tirar abajo el hecho de que luego en un momento dado un paciente que pueda estar tomando medicamentos de forma crónica, tener una enfermedad crónica que tenga que recibir medicamentos todos los días durante toda su vida y este medicamento tenga gluten, puede tirar por tierra completamente el trabajo de esta dieta. Hoy en día todavía hay un debate abierto, hay un debate abierto sobre la cantidad de gluten que podría dañar las vellosidades intestinales. Todavía estamos avanzando, las cantidades de gluten diarias cambian, recientemente la FDA decía que cantidades de 0,015 miligramos al día podrían provocar ya efectos fisiológicos adversos. Esa cantidad tan pequeña, o sea, hoy en día hay medicamentos en el mercado que tienen hasta 10 veces más que esta cantidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía el debate no está cerrado aún y iremos esperando más acontecimientos. Quería comentarles un poco cómo había nacido Glutenmed, no nació en un garaje, que es lo que está de moda hoy en día, ¿verdad? Que las ideas y los proyectos nacen en garajes por el nuestro, no, nació en una consulta de pediatría. Y nació en una consulta de pediatría porque mi hija Patricia es celíaca, ¿no? Y en una consulta de pediatría, la pediatra le pautó un antibiótico a mi hija y yo por esta deformación profesional, pues directamente fui al catálogo a buscar aquel medicamento para ver si tenía Gluten o no, porque yo sí estaba sensible con ese tema. Bueno, y veo que el medicamento tenía Gluten, según el catálogo, ¿no? Bueno, llamé inmediatamente a la pediatra, oye, que me has mandado un medicamento que tiene Gluten, mira, a ver si lo puedes cambiar por otro antibiótico que… Ah, sí, bueno, perdona, no me había dado cuenta. No cambió, ¿no? Luego seguí investigando, miré la ficha técnica y vi que la ficha técnica ponía que no tenía Gluten. Y luego llamé al laboratorio porque ya había una discrepancia y en el laboratorio me dijeron que no tenía Gluten, ¿no? Revisamos otros medicamentos y nos dimos cuenta que esas discrepancias no eran en uno solo, sino había más de una decena de discrepancias. Bueno, pues entonces ahí vimos que había un problema y que intentamos con ese trabajo solucionar. Realmente, ¿cómo es la aplicación? La aplicación es una aplicación sumamente sencilla, tremendamente ágil e intuitiva. Es muy simple y nos gustaba hacerla muy simple porque para que lo pudiesen utilizar los pacientes, los cuidadores, no solo los profesionales de la salud, los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras o enfermeros, queríamos que lo pudiesen tener todos los pacientes celíacos, ¿no? La aplicación básicamente, ya la veremos luego, pero básicamente se basa en un listado de medicamentos con Gluten que se puede consultar directamente o tiene unos campos de búsqueda por nombre comercial, por principio activo o se puede detectar por el código de barras, ¿no? La cámara del smartphone detecta el código de barras del medicamento y nos dice si tiene Gluten o no. Luego, aparte, la aplicación incorpora una guía de intercambio terapéutico. Es decir, cuando detectamos un medicamento con Gluten, lo que hace es que nos da una alternativa exactamente, si existe en el mercado exactamente igual de la misma condición química, pero sin Gluten. Entonces, nos da esa alternativa para que el médico, el farmacéutico en su oficina de farmacia o el paciente sepa qué medicamentos puede tomar exactamente iguales que los que le han sido pautados. Por eso, ya hemos dicho antes, decía Don Bartolomé, que la aplicación no intenta sustituir la consulta médica porque en los casos que no hay alternativa, sí que la aplicación recomienda consultar al especialista. Bien, lo que aporta la aplicación en sí es que ocupa un lugar huérfano en la atención farmacéutica. No había hasta este momento ninguna aplicación que diese cobertura a los pacientes celíacos. Y la única finalidad que tiene la aplicación es disminuir los errores de medicación, que yo creo que es una de las principales funciones de los farmacéuticos, disminuir los errores de medicación en los pacientes celíacos. Como dijimos, el desarrollo de esta aplicación inicialmente surgió de esta idea que les comento y luego otros farmacéuticos más, Mónica Tiramani, Pilar Acosta. Desarrollamos el trabajo. El trabajo inicialmente fue publicado en el año 2007 en la revista Atención Farmacéutica, que es una de las mejores revistas del panorama nacional de atención farmacéutica, y fue premiada con el primer premio al mejor artículo original ese año. Posteriormente, presentamos el trabajo del intercambio, la guía de intercambio terapéutico de estos medicamentos, en el primer congreso de enfermedad celíaca, que fue en Valladolid, en el año 2008. Y, aun así, tengo que decir que esto nos animó a crear una aplicación, porque pese a que el trabajo había sido premiado y había sido alabado por un montón de profesionales de la salud, no había tenido una repercusión excesiva. Entonces, bueno, pues esto nos animó a hacerla más, para que llegase más a la población. ¿Cómo desarrollamos la aplicación? ¿Cómo desarrollamos el trabajo? Fue inicialmente una revisión legislativa en materia de excipientes, de toda la legislación que había en España, en materia de excipientes, y luego una revisión de todas las fichas técnicas de los medicamentos, de todos los medicamentos que había en el mercado español, para cómo en las fichas técnicas viene la composición completa de los medicamentos, ahí podíamos detectar si tenía gluten. Bien, hoy en día se habla mucho de la medicina a la carta. Fármacos que están diseñados para un paciente exclusivamente, ¿no? Fármacos que nos evitan efectos adversos, porque van directamente a donde tienen que ir y al paciente exacto. Bien, pues la nueva atención farmacéutica se desarrolla así, de esta manera. No exactamente, no es a la carta, pero sí que la nueva atención farmacéutica, los nuevos modelos de atención al paciente, centrados en el paciente y no en el medicamento, yo creo que esta aplicación lo que hace es ir en ese sentido. Hemos ido directamente a un grupo de pacientes que pudieran estar afectados por esto, como son los pacientes celíacos, y hemos desarrollado una herramienta que puede ayudarles en su día a día. Estamos encantados por la gran acogida que ha tenido la aplicación. Tan solo en apenas un mes, en el Apple Store, pues se puso primera en el top de aplicaciones de medicina, que son 6.000 aproximadamente hoy en día a nivel nacional, bueno, pues en el top de medicina se puso en el primer puesto. Y ha estado durante todo este mes casi siempre entre los 10 primeros lugares entre las aplicaciones preferidas en medicina. El futuro, el futuro de la aplicación, vamos, no queremos que esta aplicación sea, que haya un montón de descargas inicialmente y luego dejarla en el olvido. No, queremos que Glutenmed sea, y el Colegio Farmacéutico está decidido a que así sea, queremos que sea una aplicación que tenga vigencia en el tiempo. Para eso hace falta actualizarla continuamente. Creemos que lo ideal sería actualizarla cada tres o cuatro meses. Y queremos que sea una aplicación de obligatoria presencia en los teléfonos, en los smartphones, no solo de los pacientes celíacos, sino de todos los profesionales de la salud de este país. Queremos que todos los médicos la tengan en sus teléfonos, queremos que todas las enfermeras la tengan en sus teléfonos, queremos que todos los farmacéuticos la tengan en sus teléfonos, para que el paciente celíaco siempre tenga esa seguridad de que todos los agentes de salud pueden atenderlo perfectamente en relación a los medicamentos que toman. Estamos muy contentos también, la Agencia Española del Medicamento también se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que contamos con todo su apoyo para las posteriores actualizaciones que haya y nos pone a su disposición el subaparato de funcionamiento, si nos puede facilitar incluso, de qué manera podría facilitarnos incluso estas actualizaciones de la aplicación para que tenga plena vigencia y se pueda seguir con ello. El futuro también es traducirla al inglés. Queremos traducirla al inglés no para que puedan descargarla a otros países, ni para tener más mercado, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque esta aplicación está basada en los medicamentos del mercado español. Los medicamentos del mercado americano son completamente distintos y los del francés, y los del inglés y el alemán, con lo cual esta aplicación es para el mercado español. Pero sí que no podemos perder de vista que España es un país con mucho turismo. Creo que en el año 2011 fueron aproximadamente unos 60 millones de turistas los que recibimos en España. Si pensamos en que recibimos 60 millones de turistas, podemos pensar que aproximadamente recibimos más o menos medio millón de pacientes celíacos al año. Si los números de la porcentaje de pacientes que sufren celiaquía no nos engañan, pues podemos estar hablando de eso. Son números más que suficientes para pensar que en otros países podrían estar interesados en tener su aplicación para que cuando viajen sus ciudadanos a España tengan la seguridad de que si tienen algún problema de salud, esos ciudadanos de sus países tengan la completa seguridad de que medicamentos no les deberían ser pautados. Hay también otras posibilidades. Hay otros países que se han puesto en contacto, asociaciones celíacos internacionales se han puesto en contacto con nosotros para desarrollar esta iniciativa con sus medicamentos, con los medicamentos que están en su mercado. Es una posibilidad que todavía no tenemos presente porque estamos desarrollando y mejorando la nuestra, nuestra aplicación es todavía mejorable, pero es una posibilidad. Y otra posibilidad de futuro, no solo de esta aplicación, sino de otras que estamos ya iniciando para otros colectivos de pacientes y estamos iniciando en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y que espero que vean la luz, pues, si puede ser antes de final de 2012 y si no para principios de 2013. Por otro lado, esto abre un campo, estas aplicaciones médicas, abre un campo inexplorado. Hoy en día son unas 6.000 aplicaciones de medicina, como decíamos antes. Y la FDA hizo hace una semana, la FDA americana decía que en el año 2015 unos 330 millones de personas van a utilizar aplicaciones de salud. Esto es algo tremendo, esto es algo inexorable, pero también nos dice que debería haber una cierta regulación en las aplicaciones de salud. Deberían estar avaladas por colegios profesionales, deberían estar avaladas por sociedades científicas, porque estas aplicaciones de salud que van a utilizar 330 millones de personas en el año 2015, pues, deberían tener una seguridad para los usuarios. Nos parece que el aval de los colegios profesionales, de los colegios farmacéuticos, de los colegios médicos, de las sociedades científicas, son un magnífico aval para que estas aplicaciones puedan ser utilizadas con seguridad. Y, por último, decirles que es un nuevo campo también para todos los médicos y para todos los farmacéuticos que gastan cientos, miles de horas al año en esos hospitales, en su tiempo libre, robándoselo a sus familias, y que a veces el único premio que tienen es que sea publicado su trabajo, que sea su trabajo publicado en una revista científica y que no tenga demasiado calado lobo en la sociedad, que su trabajo, su arduo trabajo, no tenga reflejo en la sociedad. Nos parece que es una manera, esta, muy interesante de rentabilizar incluso su trabajo, de hacerlo público. Y también, en este sentido, me parece unas iniciativas fantásticas que el Colegio Oficial de Farmacéuticos y otros colegios médicos favorezcan en estos momentos tan difíciles de crisis, nos favorezcan este apoyo a la investigación, a la innovación, y que lo único que hace es, pues, favorecer la atención farmacéutica o médica de nuestro colectivo de pacientes y de nuestra sociedad. Cuando nosotros presentamos el trabajo en la sociedad, en el primer congreso de enfermedad celíaca, que eran todos médicos que se dedicaban a enfermedad celíaca, había mucho desconocimiento de que nos acercaban a nosotros y nos decían, la verdad es que no tenía ni idea. O sea, valga esto también para hacer un llamamiento a que todo el mundo sepa que en los medicamentos hay gluten, ¿no? Lo mismo que una dieta, lo mismo que un alimento con gluten, es decir, esta lesión vellocitaria, de la única manera que se cura y que no es, eliminando el gluten de la dieta y de cualquier otro sitio de los medicamentos también. Comercial, por principio activo, por código de agarras, ¿no? Sí, podemos poner, por ejemplo, bueno, inicia el, pones el principio del medicamento, estás buscando, por ejemplo, en este caso ponemos Aten, ¿no? Vamos a ver qué hay por Aten, bueno, encontramos que en la base de datos de medicamentos con gluten hay un montón de cosas que, un montón de medicamentos que empiezan por Aten. En este caso, lo que hacemos es, cuando tenemos alguno de ellos, lo picamos y lo que nos da es una alternativa sin gluten. En este caso, nos da que alternativa sin gluten, pues, tenemos unos cuantos, Bexal, Atenorol Bexal, Sinfa, Bloquium, Tenorminio, Atenorol Apotex, Normo, no son los únicos, son más, lo que pasa es que en algún punto, cuando hay muchas posibilidades en campo de búsqueda, podemos ir a buscar cualquiera de ellos, ¿no? Finalmente, por código de barras también se puede detectar. La aplicación lo detecta y dice, atención, desea ver la información del medicamento con gluten, ese medicamento, dice, aceptar, y entonces va a las páginas, es lo mismo, ¿no? Te da el medicamento, te dice que este medicamento es con gluten y te da una alternativa sin gluten. En este caso, te dice, no, no hay una alternativa sin gluten, ¿no? Te da una recomendación, se da unas observaciones, se dice para qué es este medicamento, es para espasmo y espasticidad, y se da una recomendación que es valorar el cambio de tratamiento con el médico, es decir, nosotros no damos una alternativa a esto, sino que damos la recomendación de que valore con el especialista el cambio de tratamiento.